¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su sección Héroes de la Ciencia, donde hacemos un homenaje a los superhéroes del mundo real, los cuales han salvado a muchas personas gracias al superpoder de la ciencia. En esta ocasión nos toca hablar de un hombre cuya aportación a la ciencia ha salvado a más de 50.000 personas, pero de alguna forma se las arregló para pasar desapercibido por la historia. Hoy nos toca hablar de Edward Patrick, el hombre X. Si la historia hubiera seguido su curso un poco diferente, quizás no hubiéramos tenido ni la más mínima idea de quién es Henry Heimlich, y en su lugar hubiéramos nombrado esa técnica por todos conocida y que ha salvado a muchas personas de morir asfixiados, como la maniobra Patrick. El doctor Edward Patrick, mejor conocido como el vato ese del que nunca has escuchado hablar, colaboró con Henry Heimlich por casi 20 años para desarrollar y promover la bien conocida maniobra de Heimlich. Pero, ¿Patrick desarrolló la teoría que sustenta la maniobra antes que Henry Heimlich? Eso quizás jamás lo sabremos, y aunque la controversia de quién desarrolló primero la maniobra de Heimlich aún continúa hasta nuestros días, nos queda muy claro que la técnica funciona, por lo menos hasta cierto punto. Es por esto que más de 50.000 víctimas de asfixia están vivas hoy gracias a la maniobra de Heimlich, o deberé decir, la maniobra de Patrick. La asfixia es una emergencia médica que requiere de una intervención rápida y precisa, ya que se cuenta con muy poco tiempo para liberar la obstrucción antes de que el cerebro comience a faltarle el oxígeno. El culpable más probable de la asfixia es la comida que se atora en la garganta. La comida u otro objeto extraño puede bloquear las vías respiratorias y restringir la capacidad de respiración de la víctima. Un bloqueo parcial es evidente cuando la víctima puede toser o respirar con dificultad, lo que indica que al menos un poco de aire entra y sale de los pulmones. Un bloqueo completo deja a la víctima incapacitada para respirar, hablar o toser. Esta es una situación crítica que puede conducir rápidamente a la muerte si no se brinda la atención correcta. La maniobra de Heimlich se basa en la presión del cuerpo para expulsar el objeto extraño. La teoría es similar a la del tapón de una botella que se desprende cuando se agita, por ejemplo, una bebida gaseosa. La presión dentro de la botella se vuelve demasiado fuerte como para que el tapón siga obstruyendo la salida del gas y éste sale volando. Es lo mismo con la maniobra de Heimlich. Cuando alguien realiza la maniobra de Heimlich produce una fuerza interna que vence la fuerza del objeto extraño y lo envía volando. Con un apretón bien ubicado los resultados son extraordinarios y podemos decir que es de los únicos apretones que salvan vidas. If you know what I mean. Y como suele ser el caso de las personas que hacen descubrimientos científicos trascendentes, Patrick era mucho más que un tipo suertudo con un único truco. Antes de estudiar medicina, estudió ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT pa' los compas, y fue ahí donde se maravilló por primera vez con la dinámica de las energías. Particularmente con la dinámica de la conversión de energía electromecánica. Es decir, la conversión de una forma de energía a otra. Esto condujo a Patrick a teorizar que la energía potencial almacenada en los pulmones podría convertirse en energía cinética al remover un objeto extraño atrapado en la garganta. Este es el principio en el que la maniobra de Heimlich se basa para funcionar. Fue durante una cirugía con Heimlich que el concepto tomó una nueva definición cuando Heimlich le mostró a Patrick cómo al presionar el abdomen, justo debajo de la caja torácica, ocasionaba que los pulmones se comprimieran. Esto confirmó la teoría de Patrick y sentó las bases para que ambos médicos desarrollaran la maniobra de Heimlich. Patrick fue un promotor incansable de la maniobra de Heimlich los siguientes años y sus esfuerzos jugaron un papel clave para ganar la aceptación pública de la técnica. De hecho, fue después de la insistencia de Patrick que el cirujano general Everett Kupp emitió una declaración apoyando el uso de la maniobra de Heimlich como la intervención primaria al tratar a las víctimas de asfixia. Pero los tiempos pasan y aunque no es muy conocido por todo mundo, la Cruz Roja ya no recomienda la maniobra de Heimlich como la primera acción al tratar a las víctimas de asfixia. De hecho, han vuelto al curso de acción que se usaba en 1986, el cual decía que las palmadas en la espalda eran el primer paso para ayudar a las víctimas de asfixia. Si las palmadas en la espalda no desatorna el objeto, entonces se debe administrar una serie de compresiones abdominales, haciendo notar que ya no se menciona directamente como la maniobra de Heimlich, lo cual es un tipo de justicia poética para nuestro héroe, el Hombre X. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Varel Soto, para Pablo Bernetti, para Esteban Quevedo, para Cristian López, y por último un saludo para Gerardo León. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también darle click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias por ver el video.